Probabilidad Probabilidad Hay sucesos que son probabilísticos y otros que no Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que yo al tirar esto caiga? Es un suceso probable, seguro, improbable Siempre que lo tiro, me cae Es un suceso seguro Ahora bien, si yo cojo una moneda y la tiro ¿Qué ha salido? Cruz ¿Sé lo que me va a salir ahora o no? Cara Cruz No puedo prever lo que va a salir Aunque yo quiera Entonces, esto es un suceso probabilístico Para empezar con sucesos probabilísticos simples Siéntate que estoy explicando Sucesos probabilísticos Es que es lo que estoy explicando Tirar una moneda Por ejemplo El espacio muestral de un suceso Es no monstrual, menstrual Digo menstrual Muestral Es Un conjunto formado por todas las posibilidades que hay ¿Cuál es el espacio muestral de tirar una moneda? ¿De tirar una moneda? ¿Qué te puede salir? Cara O cruz Que voy a representar como una X E Vamos a llamar al espacio muestral E Tirar un dado Normal De seis caras ¿Cuál es el espacio muestral? ¿Cuál es el espacio muestral de Sacar una carta de la baraja? ¿Cuál es el espacio muestral? ¿Cómo? El espacio muestral es Uno De bastos De ahí hasta el rey de bastos Uno De copas De ahí hasta el rey de copas Uno De espadas De ahí hasta el rey de espadas ¿Y cuál me queda? Uno De oros Y de ahí Hasta el rey De oros Si yo cojo un subconjunto del espacio muestral Puedo empezar a calcular Probabilidades Con la ley De Laplace Según Laplace La probabilidad De un suceso A Es El número de casos Favorables Partido El número de casos Posibles Por ejemplo Probabilidad De sacar Una cara Al tirar Una moneda Hay Dos casos Posibles En el espacio muestral Y que sea cara Solo hay uno La probabilidad Que salga Un cara Es Un medio La mitad De la probabilidad La probabilidad Que salga Cruz ¿Cuál es? Un medio La probabilidad De que te salga Un uno Al tirar Un dado ¿Cuál es? Hay Seis Solo uno Es un uno Ahora bien Estos son Sucesos Simples Pero puede haber Sucesos Compuestos Por ejemplo La probabilidad De que te salga Un número par Al tirar Un dado El espacio muestral Es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Pero números pares Solo son El dos El cuatro Y el seis Entonces La probabilidad Que te salga Un número par Es Tres De seis O un medio Y de que te salga Un número impar ¿Cuál es la probabilidad De que te salga Un número impar? ¿Cómo? Tienes que mirar Casos posibles Hay Seis caras ¿Cuántas caras Son impares? La que tiene el uno La que tiene el tres Y la que tiene el cinco Son Tres caras La probabilidad De que salga impar Es también Un medio Más ejemplos ¿Habéis jugado A las cartas Alguna vez? ¿O no? ¿Habéis jugado A las cartas? ¿No sabéis Lo que es Una baraja española? ¿No? Muy mal No 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 he terminado Silencio Por favor Seguimos Probabilidad De que en un dado Salga un número Mayor De cuatro Mayor de cuatro El espacio muestral Tiene seis elementos Y mayores de cuatro ¿Cuántos hay aquí? Dos El cinco Y el seis Entonces La probabilidad Que salga un número Mayor de cuatro Es un tercio Más difícil Todavía Probabilidad Que sea Múltiplo De dos Hay seis números De estos seis números ¿Cuáles son Múltiplos de dos? El dos El cuatro Y el seis Tres números ¿Cuáles son Tres números? Gracias 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 Gracias.